El baile de danas barrerá España este miércoles. Esta semana se espera algo típico del otoño, tiempo cambiante. Habrá lluvias y lo que Meteoret ha denominado un baile de pequeñas danas. Esta sucesión de bolsas de aire frío vendrá causada precisamente por la cuña anticlónica que se situará en el norte del continente europeo y el movimiento de verdad se producirá a partir del miércoles. Hasta entonces, este lunes y este martes, tendremos viento y lluvias en Galicia. Parte del litoral Cantábrico, Extremadura, Castilla y León el miércoles el frente seguirá con su avance hacia las regiones orientales. Al final del día, las lluvias llegarán a Cataluña, aunque el frente estará desgastado. Durante el miércoles se elongará una vaguada sobre la vertical peninsular, podrían descolgarse varios embolsamientos de aire frío. Tendremos un auténtico baile de pequeñas danas. Además, con posibles trayectorias retrogadas. Una vaguada se situará sobre la península, lo que, según coinciden varios modelos de predicciones, se generarán pequeñas danas en el entorno de la península ibérica. Las altas presiones se reforzarán en el centro y el norte de Europa, lo que llevará aire muy húmedo de Levante a las costas mediterráneas. Se esperan aguaceros y nensos en el sureste de la costa española. El Golfo de Valencia y Baleares. El viernes el tiempo será bastante parecido, aunque las previsiones mantienen una alta incertidumbre. El Golfo de Valencia y Baleares. ¡Gracias!